Bueno, esta es una estrategia que hemos denominado Bogotá Espacio Libre de Machismo porque justamente lo que queremos es desnaturalizar comportamientos machistas no importa la edad de la persona, el género, todos al final del día tenemos un comportamiento machista Esperamos que la palabra macho se considere algo muy negativo hacia el futuro que los hombres puedan llorar, que las mujeres puedan realizarse en cualquier campo en fin, que cada cual haga lo que quiera, como quiera en ese campo y que haya un respeto infinito y que nadie trate de hacerse el macho